Hola amigos y amigas, hoy les voy a mostrar como preparo carbonato para limpiar mi baño. Vamos a ocupar un traste, bueno yo ocupo este, para prepararlo le pongo sabón líquido, este lo compro suelto, porque me sale más económico y me gusta, sale bueno. Ponemos en este traste, no sé, lo que más o menos ustedes consideren que van a utilizar, yo le pongo más o menos como una taza, como una taza, o un poquito más, porque mi baño pues está un poquito grande, después le pongo lo que es el jabón líquido y con una cuchara, con una cuchara lo mezclamos, así, lo mezclamos, hasta que nos quede una pastita. Si ustedes ven que le hace falta un poquito más de jabón líquido, pues le agregamos otro chorrito, un poquito más. Depende de cuánto ustedes necesiten para limpiar, este yo lo agarro para limpiar el mosaico del baño, para limpiar la taza, para limpiar la llave también, incluso también lo agarro, me gusta mucho como deja también este, el fregadero de trastes, el lavadero de trastes, me gusta mucho porque el secreto para esto es que después que ya lo tallaste, lo tienes que dejar unos 20 o 20, más o menos 20 minutos yo lo dejo, ya esté puesto encima del mosaico o del mosaico de la cocina o del lavadero de trastes, después que ya tienes, después que ya pasó los 30 o 20 minutos, si quieres dejarle más, debes de, de echarle agua tibia o agua caliente, para que tu mosaico quede más, 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 este, brillosito, y vieranle a ver como, como se le, se cae, se cae la, pues, pues no sé si, pues mugre a lo mejor o, o todo lo sucio que tiene nuestro baño o nuestra cocina y quedan bien, bien brillosos las llaves, ya sea del baño o de la cocina, queda muy bien, bueno, una vez que ya tenemos esta pastita, yo también le pongo vinagre, vinagre blanco, en este va a ser un poco de espuma, pero no pasa nada, una vez que haces esto, lo sigues moviendo, le echas un chorrito nada más, un chorrito, un chorrito, y lo mezclas bien, 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 bien mezcladito, así, así más o menos te va a quedar, y una vez que ya tienes esta mezcla, pues, este, se lo pones a tu mosaico, o a donde lo vayas a ocupar, en este caso, yo lo voy a ocupar en el baño, para limpiar, porque me toca hoy limpiar mi baño, y ya lo preparé, miren, eso es todo, vinagre blanco, y carbonato, yo lo compro suelto, en el mercado, me sale como, como, que será, 18 pesos más o menos el kilo, y jabón líquido, yo lo compro también suelto, me sale barato, yo compro 10 pesos, que es como medio litro, bueno amigos, eso sería todo, espero que les ayude mucho.